Música ¡Vamos allá! ¡Garneval 20-24! ¡Dale, dale! ¡Sumos cabal! Música Música ¡Eso, yo hará! ¡Arigar mi hermano Ramiro! A todos los hermanos Coelan, un saludo desde aquí desde el Grupo Uainas Es el hermano Mario Es el hermano Víctor Un saludo Pequitos posares Y ya no lo matan Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.